¡Suscríbete al canal! No he podido configurar bien la iluminación Así que... Creo que no se me ve ni siquiera Y el puto tupé es una puta basura Es buenísimo ese puto comando Más o menos supongo Tiene un poco oscuro pero lo demás bien Hoy seguimos con No One No Taizou Hirakarashi Fuin Fuin es sello Pero todo lo demás no tengo ni puta idea No conozco la serie Vale, voy a subir el brillo de la cam A ver, Fuin Golden Sun en Japón No jodas, se llama así Hostia, voy a buscar eso Entonces se llama algo del sello O sea, será algo del sello de De los cuatro faros o... Sé que Fuin es sello Pero el resto de las cosas no me la sé Sol dorado abierto y sellado Oh, hostia Hostia, pues muy buena Jonakles, tío Joder Me acabo de quedar todo loco, eh Vale Hostia, y ese es mi horrible careto Fuera esta puta mierda ¿Dónde está el puto juego? ¿Dónde está el puto juego? Aquí Estoy cansadísimo Dios A ver, vamos a... Hoy cero Red Bulls en sangre Solo llevo un par de Coca-Colas Que eso no es suficiente Así que no voy a estar en modo drogas hoy A ver, la host de Golden Sun Nunca me cansé de decir Que es una de las mejores de toda la historia De los videojuegos Es puto Moto y Sakuraba, tío Puto Moto y Sakuraba O sea, lleva haciendo las mejores de los videojuegos Desde hace... Sí, este juego es de 2000 o 2002 Creo que de... Joder, voy a mirarlo En... En Occidente salió en febrero de 2002 Y en Japón en... No En... Septiembre de... 2001, creo Voy a mirar Golden Sun Release Sé que en... En Occidente salió en febrero Porque yo me lo compré en febrero, día de salida Uno de agosto de 2001 Fecha de estreno inicial Y en... Y en España vino el... El no sé cuántos de febrero Creo que el 20 de febrero O sea, uno desde el 2001 Moto y Sakuraba Porque ha hecho recientemente Yo que sé Los Darsus y demás Aunque Darsus 3 creo que lo hizo... Es de Yuka Kitamura El Darsus 3 Al menos Gran parte me parece No sé si entero A ver Voy a poner el puto juego Que tengo poco tiempo Y encima me estoy rayando aquí A ver ¿Dónde tengo el puto? A ver Está por aquí el TEDx ¿Qué pasa, loco? Let's go El meme stream de Golden Sun Eh... Tú, me he tirado todo el... Toda la puta noche y día editando Tengo todo el stream subido ya al puto canal El siguiente... El último capítulo se sube Está programado para las 10 Pero vamos Buah Vaya puto trabajo me ha dado Sobre todo el capítulo 2 Que tuve que estar censurando Todo el flameíto a Nadia Eh... Por no ir a la cárcel y demás Aunque... O sea, está el mundo tan loco Que igual por insultar a un personaje ficticio Ya voy a la puta cárcel Pero bueno Los insultos al resto de personajes Los he dejado Pero a Nadia Los he censurado a todos Ah... Puto móvil de mierda Vamos a... Quitar esta puta mierda Tengo poco tiempo Y estoy perdiéndolo aquí A la que le follen A la tenemos el día tonto Pero en plan mal Hoy Ya está Solucionado Mmm... A ver Si me coloco así Que es como juego Vale, más o menos Que le follen Ah... ¿Cómo ha ido el evento de lluvia Al final? Alguien ha pillado el flameo Pero está bien Supongo que a saber Cómo se pone la peñita Eh... Sí Además he tenido que censurar Bastantes cosas del chat también He pillado las tres copiadas Forma 1 y 2 Vale Vamos a darle esta puta mierda Supongo que será bien Se verá bien La puta cama He subido el brillo y demás Mmm... Lo teníamos Estábamos... What? Espera Que no me acuerdo De los controles ahora Vamos a reiniciar Empiezo de puta madre A ver ¿Dónde cojones? Menos mal que lo tenía aquí Uff... El retrasito mental Me cago en Dios Ah... Sí... Mmm... 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 A ver Eh... Neurona, despierta ¿Cómo cargabas el puto juego? ¿Cargar juego? ¡Wow! No, pero... O sea... Encargar... Ah, no Vale Dios La falta de Red Bull Es casi tan mala Como el exceso de Red Bull En mi... Voy a seguir bebiendo Coca-Cola Ah... ¿Has guardado partida? Sí, porque lo he comprobado Antes de iniciar el stream Porque... De hecho Vi que guardé trepezo En la partida Antes de eso Y... Menos mal Digo Lo he comprobado Antes de... Va, que le fallen Eso Que estábamos huyendo Del templo... Soni O... Soni O como coño se llame Y yo sé que me dejé Una puta mierda de estatua Que no hice una puta mierda O sea Siempre que juego a esta mierda Lo hago todo bien en el templo Y ahora en el puto stream No lo hago bien Entonces yo sé que me dejé un objeto Pero no sé exactamente dónde Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Así que que le follen ¿Te imaginas que no? Ah... Le meto una patada A la puta cámara Le iba a pegar un puñetazo Pero me ha costado tanto Ponerla bien Que le follen Ah... Dios ¿Por qué está esto tan alto? Su puta madre Wow Estoy mareado Pero en plan mal O sea El... Iba a decir ayer La semana pasada Joder Tengo que salir de casa No sé qué día es hoy Ah... Estaba mareado En plan bien Ahora estoy mareado En plan mal La piedra mascota Nos salvó del templo sonido Hostia ¿Dónde está mi piedra? No me la he traído Me cago en la puta La piedra caramelo Ah... A ver Una brillante Me sale un 4 De la forma con el bazar O... What the fuck A mí nunca me sale una puta mierda De reflectivo ni nada Como de Golden Sand Voy a hacer... Hostia Es que tengo... Si no para el Marta Gibene No tengo contenido Nada Luego liqueo un poco De lo que llevo del... Del... ¿Cómo se llame? Una reflectiva del 3 Esto nomás Diría A mí no me ha salido nada El reflectivo ni brillante Ni nada Vale Vamos a continuar Esto Estábamos huyendo del templo Sony O Sony O como coño se llame Y... Tenía que hacer algo más Creo que recuerdo más o menos Todos los controles Pero si no... Turbo Ay... Que le follen Vale Lo que tenemos que hacer Es subir de aquí Básicamente porque la liamos En el capítulo anterior Con la piedra mascota Y demás Creo que todo lo de... Por ese lado estaba hecho Lo que sé es que Me dejo una estatua Que estaba justo Debajo de esta A la cual Si íbamos No había... O sea Era un deden No había nada que hacer Salvo que estaba la estatua Ahí sin... Mierda Esto no era Que raro que no me haya salido Ningún combate Igual está En el evento este No sale en combate Salvo Aunque recordaba que sí Me parece que En una de estas zonas Por aquí Aquí a la izquierda Había que poner las dos Piedras minotauro chungas En... Había que poner Los dos ojos del minotauro En una de las estatuas Si esto se movía Y podías pasar Ah... Pero no sé exactamente Porque tengo... No, no las tengo Pues ni puta idea Me estaré dejando Esa puta mierda A ver Adiós templos Sonia ha sido un placer Eso es Y bastante que me ha durado El puto templo Entre mis paranoias Mis rayadas mentales Y lo que rajo Me ha durado de la hostia En... Ahora mismo se está resubiendo Dentro de hora y media El último capítulo El stream de ayer Y... Joder Son cuatro capítulos Para el templo Puto Sonic Ah... Destruyó el equilibrio Del mundo Por curiosidad Y a la niña Que es un poco Un asco Tuve que censurar La materia de esas mierdas Por si acaso Porque ya sabemos Como es la peñita Hoy en día Pero sí O sea Al viejo le viene De puta madre Porque está justo Porque está justo Con la peña Indicada Para seguir saciando Su curiosidad Porque Claro Que mierda Es el balance Del mundo A comparación De saciar Su puta curiosidad Y de remover Unas piedras Que pueden destruir El puto mundo Puestas en malas manos Y que de hecho Las hemos puesto Las peores en manos Posibles Supuestamente Yo que sé Entre el flameito Y el farmeo Y demás Del templo Sonic Fue todo el stream De la semana pasada Sí, fueron tres horas Y en los vídeos Hay como dos horas O sea He cortado una hora De puro insulto Y por qué tengo El puntero delante Y nadie me ha puesto La mierda esa A la que le follen Vale Aquí ahora mismo Vale Creí que el monte Aleph Estaba inactivo Este es el pavo De la iglesia Mi nieto ¿Estará Garete a salvo Con esta evolución? Sí, porque la piedra mascota Me ha traído transportado Abuelo Ni siquiera sabemos Si está ahí arriba Hostia que no Ahora vais a ver Una mentira De la hostia Que me acabo de acordar Vais a ver Una mentira Que flipas Porque es imposible Pero, hermana Alguien les vio Ah, bueno, justo Alguien les vio Cuando iban a escalar Al monte Aleph Toma, hice el Splinter Cell Hice el puto Splinter Cell No me vió ni Dios Estuvieron por aquí Cuando yo estaba de guardia Toma, ni siquiera Me viste, hijo de puta Se está tirando ahí El puto rollo Y tenemos el buen Hostelito de Sandin Muchas gracias, loco Hans y Garrett Fueron a la casa Del señor Graydon Pero no decían Que estaban estudiando la alquimia Si, a eso fui Si, pero ¿Qué tiene que ver eso Con la ilusión? Pues que la hemos liado Parda Que mezclé ¿Cómo era? Ácido sulfúrico Con... Pues la he liado Parda Ahí vienen No para... Y esto No sé por qué Siempre me confundo Con Tales of Sinfonia Que me puto destierran Y aquí no me destierran Simplemente me huyo Siempre en mi cabeza Es como si me desterraran De aquí por liarla Pero eso era en el Tales Si, era en el Tales Oh, oh Son el abuelo y los otros Claro, tú como tienen familia Y no como nadie Que están muertos ¿Qué hacemos, Hans? ¿No volvemos? Sí, prefiero morir Vámonos Y Garrett está de acuerdo Con morir Garrett Me jodiste del jardín Hijo de puta ¿Qué pasa, Sandil Loco? Muy buenas, tío Hans ¿Estáis a salvo? Sí Hemos jodido El balance del mundo Poniendo a todo el planeta En peligro Desatando un poder Inimaginable Y tal Y poniéndolo En las peores manos posibles Supongo Porque no he jugado Al dos Ni al tres Igual luego son buenos Aunque Casi hago spoiler Así que Eso Vosotros dos Venid aquí Casi prefiero Hemos dicho Que preferíamos la muerte Pero bueno No me dejan Moverlo a mí Mezclaste un poco de Nadia Con muerte impostor De Félix y Piedra ¿Un poco de Nadia Con muerte impostor De Félix y Piedra? Oh, hostia Sí, ya caigo Me cago en su Eso está censurado también Está Y de hecho Mi yo del futuro Hijo de puta Mi yo Tú Me pude cagar Lo que dije la otra vez Mi yo del pasado Me estuve Le estuve Puto pisando La puta cabeza Le puse la boca En el bordillo Y le Muerte Hijo de puta No sé si habéis visto American History Pero el principio Igualito Pero yo con mi yo del pasado De toda la puta Y la edición es una mierda Porque es todo el rato Recortar, recortar, recortar No es edición Pero joder Me tiré diez putas horas Cortando mierda Yo del futuro Corta eso Sí, eso es lo que estaba diciendo Yo del futuro Corta esta puta mierda Ah Pero eso ya se sabe De la anterior No tengo ni puta idea Yo sé que dicen Montón de cortes No hace falta cortar Ah bueno Es verdad También es No, pero Creo que se ha dicho Algo ahí Ah, lo de Félix La máscara No, sí, es verdad No hace falta Va, que le follen Yo del futuro Ah, te jodes O no Porque no vas a cortar Entonces Yo que sé En fin Ah ¿Sabes quién está muerto? Dios Qué cabrón ¿Cómo sabes que me gusta esa mierda? Eh, tengo que poner ese Bueno Porque no lo tengo preparado Qué Joder Buah Eh ¿Cuál? ¿Qué puto? Era un vídeo de Bloodborne Pero Estoy con el bujo Bueno, no tengo mucho tiempo Para grabar esto ¿Qué ha pasado? Ha sido culpa de nadie Todo Nada Dicen No está nadie De Craideon con vosotros Sí, fue culpa de nadie Y huyó Sí Esa alerta que caiga Tú Terex no seas cabrón Eh ¿Qué alerta? ¿Hasta qué hora estarás, Vic? En teoría hasta las 10 O hasta que oiga la puerta Pero si veo que Me quedo muy a medias Y demás Lo alargo hasta En teoría puedo hasta la hora Que me salga los cojones Lo único que me da palo Porque todavía no tengo O sea Tengo la habitación 90% Pero hay Una puerta Que quiero Colocar de Plancha acústica Que no he podido hacerlo Porque se me rajó Y solo me queda una plancha más Entonces no sé cómo hacerlo Entonces se cura todo el sonido Y no me apetece Estar hablando Yo que sé De si surge La necro Con el puto Calaver de No me apetece Que mi madre Está escuchando Como digo De Yo que sé Meterle dildos Enormes Por el culo A Nia Mientras Se retura Y me van a chapar El puto canal Corta Eso sí Córtalo Así que Yo que sé Es para Más que nada Para que no se piense Que soy un horrible Degenerado De mierda Como se piensa Todo el mundo A estas alturas Pero bueno En fin Estoy de coña Con todo Por si acaso Es de un vídeo De Muzca Lo de la mamá De Bambi Si de un vídeo De Bloodborne Pero No recuerdo cuál Creo que era Bloodborne No es difícil O algo así Se llamaba El puto vídeo Me encanta Esa puta parte Corta eso Víde del futuro 100% Son los streams 90% Nadia 9% Cortes 1% Gameplay Tal cual Los han secuestrado ¿Quién? Fue Nadia Todo Lo hizo todo mal Nadie No ha pasado nada Todo esto es muy complicado Pero si no te han dicho Nada Gilepollas Necesitamos que nos contáis Que ocurrió exactamente En la montaña Poco con ayuda Corta eso también Entrad en el templo Pero si eres un horrible Dejenada de mierda Hola ¿Hablo? Perdón Hostia Vale Bueno Gracias Supongo Me podías haber llamado Otaku Bueno Aquí están contándole su vida Y hacen gestos De Sprite Nada La lio muy fuerte Con la piedra mascota Y su hermano muerto Hostia Acabo de recordarlo Los bebés huérfanos De la piedra mascota Porque la piedra mascota Nos salvó Hay parte del lore Que no lo conté O sea La piedra mascota Con sus últimas fuerzas Nos salvó Y murió En la erupción Por eso Ha salvado todo Tale Porque se llama Tale O Tale O como Quiere llamarlo Y Mira Son gilipollas Estamos Hijos de puta Nunca hicieron eso Y O sea Hace falta Todo eso Entonces murió La piedra mascota Y tenemos que salvar A sus bebés En honor a su espíritu Que va a salir ahora No teníamos ni idea El templo real O sea Lleváis estudiando Centenares de años El puto templo Y viene un chaval De 17 años Que es mudo Porque es red Y tal Nadie hay creade En sonar a prisioneros No Fueron por propia voluntad Porque son los malos Bueno Solo podemos esperar Que estén bien Ah Eh No Bueno Vale ¿Creéis que podemos salvarlos? Están muertos Entonces ¿Por qué tantas esperanzas En Félix? Que es malo Aunque no he jugado al 2 Ni al 3 Es malo Ahora mismo Bueno Que le follen Vamos a poner nuestras esperanzas En Félix ¿Qué ocurre? Sumo Corandero Ha estado muy callado ¿Le ha poseído una piedra? Parece como si estuviera A miles de kilómetros Corta eso A la piedra mascota En verdad Salvó a su hijo piedra Porque lo llevas tú A ti en verdad No te quería salvar Hostia Bien visto Eh Es verdad que Al final del último capítulo Le puso un GPS A la piedra A su hijo Marte A su piedra A su piedra de Marte Para Que a su vez Localizara las otras piedras Es como el chivato De los cuatro hijos El En fin Ah Cierto Porque me dice Saca la piedra de la bolsa Y luego me dice Guárdala Y dice Las Estrellas elementales Se están alejando O sea que Estaba utilizando La estrella Marte La impulló con un hechizo Que utilizaba De radar Para detectar las otras O alguna mierda Si fue lo que hizo Me encanta Me encanta como no te dejan Entrar al templo Y luego te mandan A comprar el Pan to the world Si es en plan Mandemos a estos dos niños De 17 años A salvar el mundo Bueno Esa piedra flotante La que apareció Ante Hans Si la piedra mascota Se llamaba piedra 1 Por cierto Que pasa con ella La he visto antes En sueños Claro Si ahora lo sabes todo Hijo de puta Si 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 O sea Nadie tenía ni una puta idea El templo oculto Hasta que vine yo Con toda mi polla A resolver enigmas Ocultos En un pasado milenario Y ahora el gilipollas este No si Yo ya lo había visto Claro que si Se me acaba de aparecer En mi mente Y me ha hablado Toma Que Jesucristo Es la piedra dios Bueno Era el gran sabio Se supone Es piedra 1 Nuestro nuevo dios Debe ser el sabio El guardián De las estrellas elementales Si piedra 1 Me ha contado Lo que se ocurrió En el templo Sony Joder O sea Me he tirado yo Haciendo gilipollas Aquí dando vueltas Para nada Entonces mientras Yo le estaba contando Mi historia La piedra le ha contado La suya Entonces Que es lo que dice El sabio de la erupción La piedra Marte Es el hijo pequeño Que le cuenta todo a la madre Tal cual tío Porque las otras 3 Se han ido ahí Las hijas de puta En verdad Las otras 3 piedras Se fueron de borracher La piedra Marte Se le contó a la piedra mascota El volcán va a destruir Tale Si No espera Ahora le está dando Un ictus Es imposible parar la erupción Ahora O sea que Tale Está en la mierda Entonces Tale Va a ser Tale O Yo que se Tale Estará a salvo El sabio evitaría Que la lava alcance A la aldea Bueno Ya podía haber aparecido Tres años atrás Para evitar que cayera Una puta piedra O sea Tiene la fuerza para parar el volcán Pero la piedra Que le follen O sea El padre de De Hans Y toda la familia de Nadia Mueren por exigencias Del guión supongo O bueno Porque no habían tocado Las historias elementales En realidad Que ocurre Sumocruandero Rispiedad mascota Ahora Tale Después No Tale No Tale No Tale No he pillado eso ¿Será porque tengo Media neurona? Probablemente Que ocurre Sumocruandero Hay una piedra La aldea Será destruida ¿No? Yep Oh Dios Banealo Tengo cero neuronas O sea Yo que sé Dos más dos Me cuesta Algo más espantoso Que la destrucción de Tale Se afecina Ahora Tale Después No Tale No Tale No Tale No Tale What? Es malísimo Menos mal que no lo pillas No si Es que O sea Ya con el de Hans Estuve a punto El permaban Espera A ver Esto es importante Es que le follen Al martes que viene De De Golden Sun Destrucción De Tale Ahora Tale Después No Tale No Tale No Tale No Tale Ya tiene que ser malo Porque no lo pillas O sea El de Hans Ya era jodidamente malo A ver Mejor no lo pillas Nada de spoilers No he dicho nada Todavía ¿No? Ah Explicadme eso En el chat por favor Eh ¿Qué podría ser peor Que la destrucción de Tale Un poder terrible Si vale Venga Sigue Hijo de puta Las gemas de las estrellas Elementales Albergan un poder increíble Y Tale Ha estado guardando Esas gemas Yep Los faros elementales Liberarán ese poder Sobre el mundo Vale No se está diciendo Nada nuevo colega Una vez que el poder De las gemas Haya sido liberado El mundo entero Se verá sumido En la alquimia Que eso nos lo decía La pedra majota El sabio quiere que Trigamos las gemas De vuelta ¿No? Yep No O sea Es verdad No No quería eso Solo quiere evitar Que encendamos Los putos faros Este mundo es nuestro Para destruir Ah vale Si ya me acuerdo Para destruirlo Para preservarlo Nuestra pasividad Podría traernos La destrucción No no Mejor que no lo pilles Nada después No contadmelo Me cago en Todo Quiero enterarme De esa puta mierda O sea Ahora Tale Después no tale No tale Ya empezamos Es que no No lo entiendo Tiene que ser un malísimo Para que no lo entiende Para que no lo entienda Ya no se ni hablar Ah No podemos esperar La salvación Deberíamos salvar Nosotros mismos Entonces ¿Qué podemos hacer? El viejo este Es el capitán Opio Es que nos está repitiendo Todo lo que ya nos ha dicho La piedra mascota Recuperar las acercias Elementales Es su destino Porque te sale a ti De los cojones Está sugiriendo Que dejemos el destino En el mundo Aquí La única sensata Es la madre Las manos de Hans y Gareth Aunque Bueno corta eso también No se acaso Gareth es solo un niño No puede esperar Que toda la descarga Requegue sobre él Bueno y Claro Gareth porque es tu nieto Pero a Hans Que le follen Claro A Hans Como es Bueno en fin El sabio hablado Bueno ahora aquí Este es la palabra de Dios No es gilipollas Este es en plan El sabio hablado Que te follen O sea al sabio Le he visto yo primero Gilipollas Y en persona No como a tienen sueños Que bueno se lo puede estar Inventando todo también Es gilipollas Que no Pero bueno Cada uno de vosotros Comparte las responsabilidades Por esto Encima ahora me echarla Bueno es que No la culpa la tiene nadie Ahí Kaden Ahora cada uno de vosotros Debe tomar su propia decisión No sé lo que hacer Hans Decido tú Hans ¿Aceptas la responsabilidad Del destino del mundo? Yo que sé John Ackles ¿Aceptas la responsabilidad Del destino del mundo? Si Si no vas en una misión suicida Con Se muere el mundo Si No pero O sea Tú ten en cuenta Que vas a ser Como un Niño elegido Pokémon De 10 años Que es en plan Te dan tu puto starter Y a tomar por culo A comer vallas A dormir en el puto suelo Y a morirte del puto asco Y si envenena tu Pokémon Ves como se muere lentamente Porque no hay Puto centro Pokémon En Que le follen ¿Aceptas la responsabilidad Del destino del mundo? No estoy acojonado El viejo este es como Oak Que te manda a la mierda Para quedarse con Exactamente Exactamente Ahora que se ha muerto El padre de Félix Lleva De Félix Bueno también Hostia se ha muerto todo el mundo Ahora que se ha muerto El padre de Hans Está guardando su oportunidad Dice No es que he visto a Dios Al sabio He visto a la piedra mascota De ojo azul Precioso el puto ojo Y me quiero follar a tu madre Así que vete Del puto pueblo Porque me molestas No te puedo culpar Yo no podría hacerlo Si estuviera en tu lugar Ahora quiere quedar bien Porque Pero quiere follarse a mi madre Está clarísimo Aquí todo el mundo mirándome En plan Hijo de puta Acepta Estamos esperando a que aceptes Mira la esquina Sí Están esperando a que aceptes Que te follen A ver Vamos a hablar con usted ¿Estás seguro? ¿De qué? No ¿Quieres reconsiderarlo? No Vale No te culpo yo Que sí A ver tú Gilipollas Está claro que el sumo curandero Quiere que aceptes No Bueno Estuvo bien negarte Mientras el mundo Se encuentra semejante peligro Ve tú Hijo de puta Ve tú O acompáñame Acompáñame si tienes tantos jóvenes Hijo de puta Nunca verdure de tu valor Simplemente porque no aceptes Como se nota que es la madre Es una carga terrible Ser el responsable del destino del mundo Pues La verdad es que sí Espera Todavía estoy dudando Oh ya recuerdo lo que pasa Ya recuerdo lo que pasa Ya recuerdo lo que pasa A ver Espera Antes de saber lo que pasa Voy a leer Pero con una siesta Se cura tu Pokémon Sí claro O sea Está envenenado de muerte La pica una puta víbora Ekans Con su veneno mortal Que te mata en 30 segundos Y Se duerme Y ya está Y siempre que te desmayas O sea Siempre que tus Pokémon Mueren por ti Te desmayas tú De la impresión Y Está todo bien Después cuando te despiertas Porque alguien Siempre alguien te recoge Pero los Pokés son satanales ¿Te imaginas que dices que no Y salen los créditos? Yo lo haría Es el mismo diablo Según Josué y Dion Hostia Eh ¿Conocéis a Josué y Dion? Yo sí Eh Tengo que hacer una versión Epilepsia De Golden Dawn Una vez que hayas salido De la aldea No podrás cambiar tu decisión Piénsatelo Antes de abandonar El templo Hans Y así El mundo se dirigió A su destrucción Predestinada Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!